En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Todo lo que ha salido de la mano de Dios ha sido creado para el bien. Somos nosotros los que separamos entre buenos y malos, puros e impuros, ricos y pobres. El rito de purificación era sólo signo de un corazón dispuesto al encuentro con Dios. Pero los hombres convirtieron la norma en un arma de discriminación. Para Jesús, el contacto con la realidad, sea humana o mundana, no contamina al hombre. Al contrario, el prójimo o el mundo son caminos de acceso a Dios. De nada sirve observar ritos exteriores si el corazón está lleno de ambiciones y maldad. En la vida del discípulo debe existir coherencia entre lo exterior y lo interior. Sólo así será testimonio vivo de Cristo para sus hermanos. Escribe Teresa de Jesús Fatígase del tiempo en que miró puntos de honra y en el engaño que traía de creer que era honra lo que el mundo llama honra. Ve que es grandísima mentira y que todos andamos en ella. Entiende que la verdadera honra no es mentirosa, sino verdadera, teniendo en algo lo que es algo. Y lo que no es nada, tenerlo en no nada. Pues todo es nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios. Gracias. 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 Gracias.